¿Cómo? O sea, ¿cómo? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Bel para los que no me conocen y hoy les traigo el top 10 de los peores libros que leí este año. Antes de comenzar voy a hacer las aclaraciones pertinentes que un libro no me gustara a mí no significa que no te puede gustar a vos. Por eso hay reseñas de 1 estrella y de 5 estrellas de cualquier libro. No necesariamente los libros que yo seleccioné acá son malos libros. Hay algunos que objetivamente son muy buenos pero a mí no me gustaron. Hay otros que me aburrieron, otros con los que no conecté. Y otros que simplemente me parecieron meh, no me dijeron nada. Hay libros cringe, hay libros tóxicos, hay de todo un poco. Pero es mi opinión y es totalmente subjetiva así que si alguno de estos libros es tu favorito, bien por vos, no fueron mis favoritos del año. Sin nada más que decir, si sos suscriptor mío no te olvides de darle me gusta, comentar, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo video. Y si no sos suscriptor mío quedate hasta el final y si te gusta también te suscribís. Voy a ordenar los libros del que menos me molestó, al que más odié. En el puesto número 10 tenemos un libro del que hablé un montón y es Antes de que se acabe el café. Estos son historias cortas, ya saben que a mí particularmente no me gustan las historias cortas. Yo no sabía que eran historias cortas antes de empezar este libro. Este libro se trata de un café en el que vos vas, te sentás en una silla específica, te tomas un café y podés viajar en el tiempo. Entonces cada historia corta cuenta la historia de un personaje que entra a ese café a viajar en el tiempo y resolver algo de su vida. La premisa es muy interesante, pero sentí que la idea estaba muy desaprovechada y simplemente no me gustó, no me convenció, no conecté con las historias, la reflexión que se podía haber hecho no se hizo. Entonces sentí que como que el libro no me dijo nada, pasó sin pena ni gloria y cada una de las historias no me resultaba lo suficientemente interesante como para querer ver cómo terminaba o qué le pasaba a tal o cual personaje, porque por lo corto que era el libro y las historias en sí, no llegabas a conectar con ningún personaje. Así que no significa que sea un mal libro, porque no lo es, pero simplemente no fue para mí, no me dijo absolutamente nada. En el puesto número 9 tenemos Twisted Games de Ana Huang. Esto se trata de una chica que es una princesa y le ponen un guardaespaldas, tensión sexual con el guardaespaldas, muchas escenas es falsi. Está en este puesto porque el libro es entretenido, es muy cringe, muy cringe, pero es adictivo, entretiene, está bueno para pasar el rato, sí, pero no lo considero un buen libro. Me parece un libro que carece de historia, de desarrollo de los protagonistas, el romance es nulo, porque lo que hay es una atracción sexual, no un romance, porque no se llega a una profundidad en su relación, no sabés por qué están juntos más que tener ganas de hacer el delicioso, por decirlo de alguna manera. Entonces como que digo, ¿es entretenido? Sí. ¿Para pasar el rato y leerte buenas escenas de Spicey? Sí, no tiene trama, o sea, no. Pero bueno, es entretenido, no me costó terminarlo, por eso está en el puesto número 9, pero si lo tengo que comparar con los libros que leí en el año, digo, para abajo. En el puesto número 8 tenemos Yo besé a Yara Wheeler, de Casey McKinston. Este libro se trata de una chica que desaparece y deja cartas como para que la gente la encuentre. Ya saben lo que me ocurre a mí con Casey McKinston, me aburre un montón. Este libro no fue la excepción, me aburrió, pero me aburrió menos que otros de ella, así que aplausos para Casey McKinston. Es un libro que, si bien no me aburrió, porque había todo este drama de escuela que a mí me gusta mucho, y además teníamos el condimento de El Misterio y un poquito de romance, lo sentí una copia barata de Ciudades de Papel de John Green, libro que yo odié con todo mi ser. Y la autora podría haber logrado darle un giro, y la verdad que la resolución es patética. Entonces, sinceramente, no me gustó, no me convenció. Es entretenido dentro de lo que es Casey McKinston, pero no sentí que terminé el libro contenta con lo que estaba pasando, ni que era una historia que no había visto antes, porque, ya les digo, todo gritaba Ciudades de Papel, Ciudades de Papel, Ciudades de Papel, porque es exactamente igual, chicos, exactamente igual. O sea, la tendrían que haber acusado de plagio y todo, pero bueno. Entonces, como que no me convenció. Está en el puesto número 8 porque no es de lo peor que he leído, pero tampoco es de lo mejor. En el puesto número 7 tenemos Llévame a Cualquier Lugar de Alice Kellen, y sí, Alice Kellen está en este top y no es la primera vez que va a estar. A este libro le di dos estrellas y fui generosa, ¿ok? Nos cuenta la historia de una chica que es francesa y un chico que es británico que están compitiendo en un concurso de periodismo. Y en Emis Tus Lovers. El libro es entretenido y está bastante bien, por eso no está tan abajo en este ranking. Pero el protagonista masculino no podía. Yo con este hombre no podía. Entiendo que este libro es de 2013 o menos, no sé. Pero había actitudes que vos decías, no, hermano, no, 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 no. Entonces, como que la historia quería que vos empatices con el romance, con el protagonista y que te enamores de él, y resultaba todo lo contrario porque era un pedante asqueroso. Entonces, como que no pude conectar con él, no pude conectar con la historia, no pude conectar con el romance, los personajes me parecieron planos. La escritura de Alice es una escritura simple y amateur, nada que ver a lo que es ella hoy en día, que no lo juzgué para ponerle las dos estrellas porque considero que, obviamente, todo autor tiene una evolución, no podemos comparar su primer libro con su décimo. Pero si la historia o los personajes hubieran estado buenos y me hubieran logrado convencer, mi puntuación hubiera sido otra. Pero la verdad que es como que intentó tan fuerte plantear un Enemis to Lovers que como que se fue de mambo, no me convenció, la historia no me dijo nada tampoco, y lo puse en este puesto y no más abajo porque es entretenido, como para terminarlo y leerte algo ahí, pedorrín, pero nada más. En el puesto número 6 tenemos Funny Feelings de Anda, acordarte de la autora, no tengo idea, no me acuerdo, lo borré de mi mente este libro. Esto se trata de una chica que hace stand-up y tiene un manager y tiene que fingir salir con el manager por X motivo que no recuerdo porque no me importó tanto el libro como para recordarlo y como que medio que se van a empezar a enamorar. Es un libro corto, pero aburrido, predecible y que en la mitad de la historia vos no sabés por qué carajo hay 200 páginas más, ¿ok? Porque no hay conflicto. No hay conflicto para su romance, ¿me explico? Es como si yo te dijera que el beso final de cualquier romcom, ese que corre al aeropuerto a buscarla, pasará en la mitad del libro. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo lo demás? ¿Ok? No hay propósito, no hay propósito. Entonces, se empiezan a generar conflictos innecesarios, peleas pedorras, que no hacen una gran historia de amor, ni hacen una historia de amor real, tampoco como para poder decir, bueno, planteó algo como lo de El Chivo Dibujaba Constelaciones. Tampoco. No sé qué decir de este libro, o sea, tipo, había algunas cositas copadas, como el humor de ella al ser estandapera, y estaba bueno que él era padre soltero. Nada más, chicos, nada más, porque es como esos libros que vos ya sabés que los dos protagonistas están enamorados, y cuando todo se resuelve, es como, ¿para qué seguís el libro, hermana? Esto tiene que pasar en la última página, no en la mitad. No me gustó, me aburrió, los personajes eran planos, la historia parecía no tener sentido, nada más que decir, ¿qué tal tu explicación tengo que dar? Ya está, léanlo si quieren, y juzguenlo por ustedes mismos, pero a mí, la verdad, no me gustó nada. En el puesto número 5, y por favor, no me maten, tenemos la teoría de los archipiélagos de Alice Kellen. Esperen, esperen, no se violenten, esperen. Este libro nos cuenta la historia, mirá, ni me acuerdo de qué trata, de lo poco que me gustó este libro. Le di dos estrellas, creo, y fui generosa. Yo sé que es un chabón que va a un pueblo y se encuentra con un amigo de la infancia que sabe de plantas y lo ayuda con un proyecto o algo así. Lo leí en enero, chicos, no tengo ni puta idea de qué trata. No importa de qué trata. Es una historia de amor de dos amigos de la infancia que se reencuentran mucho más grandes. A ver, ¿cómo lo digo? Este libro podría haber sido todo y no es nada, ¿ok? Es un libro muy corto que no se mete en profundidad con los personajes. No empaticé con ninguno de los dos, no empaticé con su romance y la verdad que me... Todos. Había un montón de cosas de plantas y el proyecto que están haciendo, los animalitos, que hay dibujitos, ¿no ven? Dibujos de ranas, dibujitos de ranas y qué sé yo, hermosa la edición. Pero... Es como si ella hubiera agarrado un libro de 400 páginas y lo hubiera recortado para que tuviera 200 y quedó esto. Y el recorte final quedó como el orto. En 200 páginas que te debería contar cosas que sean relevantes para la historia de amor de ellos o para el desarrollo de ellos como personaje, te cuenta historias que a vos no te importan de personajes secundarios o el protagonista se acuerda de que cuando era chico fue a la farmacia y se encontró con quién importa. En 200 páginas esa anécdota está de más porque no suma nada. Me pareció un libro como si te digo a Alice le dijeron che, tenés que sacar algo sí o sí este año y sacó esto porque todavía no había terminado de escribir donde todo brilla. Eso fue lo que sentí. Perdón, un desastre. Un desastre. Déjenme en los comentarios por favor si alguien lo leyó y le gustó o empatizó con los personajes porque yo lo sentí un libro superficial, un libro plano. Y Alice ha hecho libros de 200 páginas eficientes como El chivo hoy juega constelaciones. Pero este no es el caso. Mil perdones es mi opinión, lo lamento si es tu libro favorito. Qué bueno que lo pudiste disfrutar. Yo no lo disfruté. Me pareció aburridísimo. Era como si estuviera leyendo un libro de 600 páginas y tenía 200. No sé. Comenten qué les pasó a ustedes con este libro. En el puesto número 4 tenemos Casa de grietas de Crystal Sutherland. Sí, Crystal Sutherland. Este libro se trata de tres hermanas que desaparecen y después vuelven a aparecer y están medio cambiadas, medio raras. Diez años después una de ellas vuelve a desaparecer y las otras dos hermanas intentan buscarla y saber qué fue lo que pasó. Es medio sobrenatural y tenía potencial de ser un muy buen libro pero no lo fue. Me resultó aburrido cómo estaba llevado el libro. A ver, la trama era interesante. Estaba buena y al principio vos medio que te enganchás y decís che qué onda qué está pasando acá. Pero a medida que van pasando los capítulos voy viendo cosas más raras y no me lo terminé de creer. O sea, no me terminé de creer nada de lo que pasaba en este libro y la narración se me hizo pesada. No tenía ganas de seguirlo, de pasar los capítulos. No. Me resultó bastante aburrido. Entonces creo que era una buena historia que fue bastante desaprovechada. No empaticé tampoco con las protagonistas como para decir bueno, la quiero a la prota entonces sigamos leyendo. Tiene cero romance nulo. A mí, un libro para que me guste no necesariamente tiene que tener romance pero si hubiera tenido el plus del romance quizás yo hubiera querido seguir por el romance y no. Entonces como que me decepcionó bastante este libro. No considero que sea un mal libro, ojo, porque si a vos te gusta este tipo de libros o este tipo de narraciones quizás te va a gustar. Pero a mí, como no me convencía lo que estaba pasando, no tenía ganas de seguirlo y tampoco me generaba una intriga tan grande como para continuarlo porque no empaticé con ningún personaje. Entonces, si la tipa que desapareció aparecía muerta o no, la verdad que no me importaba, ¿ok? y lo que también sentí fue que la fantasía estaba como puesta ahí forzosamente, como que no pegaba con el tono de la historia. El tono del libro es un policial realista y de repente te saltan con una fantasía. ¿Me explico lo que voy? Esa es la sensación que a mí me dio con este libro. No me convenció. No creo que sea un mal libro, pero no me convenció. En el puesto número 3 tenemos una relectura y lo tengo que poner en el ranking porque este era uno de mis libros favoritos de cuando yo era adolescente y cuando lo releí dije ¡ay, qué mal estaba! Y estoy hablando obviamente de Maravilloso Desastre que lo leí para hacer el contraste con la película que les dejo ese video en la i por si lo quieren ir a ver. Para los que no saben, este libro es el típico libro de chica buena, chico malo. Hacen una apuesta y terminan conviviendo en el mismo departamento por 30 días y se van a enamorar. Muy tóxico todo, pero a niveles de toxicidad estratosférica. Es un libro llevadero como todo libro tóxico y cringe porque convengamos que dentro de una trama lo tóxico muchas veces genera contenido. Es como cuando vemos Gran Hermano y queremos que se quede la que hace quilombo porque da contenido. Bueno, lo tóxico da contenido pero es un libro horrible, chicos. Es un libro horrible porque no puedo creer que yo me enamoré del protagonista masculino de este libro cuando tenía 15 años. O sea, ¿cómo podía ser ese mi modelo de hombre? O sea, ¿qué tenía en la cabeza? Entonces, si bien es un libro llevadero y lo terminé y me entretuvo y ya, hay muchas veces que quería pegarle al personaje masculino, que quería gritarle no es por ahí, reina, date cuenta, amiga, date cuenta. Entonces, como que me violentó bastante el libro porque había actitudes que yo decía esto no puede estar escrito en un libro. Entonces, como que bueno, me generó bastante violencia pero es un libro que va a tener un lugarcito en mi corazón independientemente de lo que es y que sé lo que es y lo tóxico y todo porque fue uno de los libros con los que empecé a leer entonces es difícil sacarse de la mente esos primeros libros pero bueno, lo tenía que poner entre los peores porque yo no puedo creer que leía esto y me parecía fantástico. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Así que nada, por eso está en el puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos Culpa mía de Mercedes Ron otro libro que leí para hacer el contraste con la película que también les dejo ese video en la i por si lo quieren ir a ver y que nunca lo había leído no es una relectura yo este libro no lo leí a los 15 cuando lo tendría que haber leído. Lo leí ahora y oh por Dios. Es un libro con personajes planos estereotipados que da muchísimo cringe que hay un montón de cosas que están mal que los protagonistas son muy tóxicos más que nada el protagonista masculino que es un violento de mierda. No fue tan grave como yo me lo imaginaba. Sé que el segundo de la saga es peor porque pasa algo que no voy a mencionar pero según lo que sé es muy grave pero era un libro que no terminaba más que era muy largo tenía un montón de idas y vueltas entre los protagonistas que ni siquiera generaban contenido. O sea, no es que a mí me divertía el ir de vuelta de los protagonistas porque tenían una relación tóxica ni siquiera me divertía eso porque no fue una de esas historias mamarrachas y tóxicas que si bien sabes todo lo que está mal en el libro igualmente lo podés disfrutar y te entretiene sino que fue una historia que me resultó tediosa. Ya llegaba un momento que era como dale hermana ¿qué tanto vas a escribir? ¿cuántas vueltas le vas a dar a esto? O sea, era como que sentía que se repetían las mismas escenas una y otra vez en distintos momentos de la historia. entonces como que no tenía sentido y no me generaba nada sinceramente ni siquiera por decir uy, qué entretenido esto que sean tan tóxicos no, ni siquiera por eso. No está tan mal como yo pensé que iba a estar pensé que iba a ser muchísimo peor. Es un libro que obviamente no puedo recomendar es un libro tóxico mamarracho y que para mi gusto tiene demasiadas idas y vueltas. Y en el puesto número uno está un libro que es lo más cringe que leí en la vida y estoy hablando de My Killer Vacation de Tessa Bailey. Ya saben que yo intenté con esta mujer yo intenté le puse toda la onda pero no puedo no puedo con esta mujer porque todo lo que escribe es como muy cringe. Dejen un libro de Tessa Bailey que no sea cringe chicos porque no sé se trata de una mina que llega a una casa que alquiló o no me acuerdo a qué un hotel no me acuerdo porque lo borré de mi mente y alguien aparece muerto entonces ella llama obviamente porque alguien apareció muerto y aparece un detective a investigar el caso y ella se quiere meter como para también investigar qué carajo pasó tensión sexual entre el detective y ella todo muy cringe todo hablé de este libro en mi wrap up de enero que se lo voy a dejar en la ipo si lo tienen a ver y ahí me explayo más en lo que me pasó pero era como que vos decís un policial con romance me copa me copa pero lo desarrolla de una manera tan you da tanta vergüenza ajena porque las escenas de spicy o las escenas de coqueteo o calentura pasan en un escenario que queda descolocado ok es como si no sé estamos mirando al cuerpo del muerto y decimos uy le miro los pezones y me caliento como o sea como como en ese momento en el que estás enfrente de un muerto tipo puede haber un coqueteo ahí una tensión sexual o pueden entrar a hacer cositas no los puedo comprender o sea no no me pareció muy cringe perdón perdón las escenas de spicy eran muy cringe el dirty talk porque yo entiendo que tiene que haber una jerga de calentura y todos cuando estamos calientes decimos cosas que cuando no estamos calientes no diríamos lo entiendo ok lo entiendo porque no soy ajena a todas esas cosas pero era como en momentos que vos decís no puede estar pasando en este momento y tampoco lo que se decían o sea me daba tanta vergüenza ajena chicos que ni siquiera podía disfrutar de las escenas de spicy porque yo si está bien hecha la escena spicy la disfruto me gustan pero esta yo lo veía y era como iu iu o sea vergüenza vergüenza ajena entonces como que no pude con este libro no sé cómo lo terminé miren lo que les estoy diciendo no sé cómo hice para terminarlo muy cringe demasiado así que no sé comenten algún libro de Tessa Billy que no tenga este nivel de gringe porque siento que todas sus escenas de spicy me dan asquito no sé no me gustan chicos no me gustan no sé comenten déjenme en los comentarios cuáles fueron sus peores lecturas del 2023 y si leyeron alguno de estos libros que mencioné y cuál es su opinión antes de irte no te olvides de darle me gusta comentar compartir y activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo video y si no sos suscriptor mío y te quedaste a esta parte claramente el video te gustó así que también te suscribís les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas chau 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 chau